¿Qué conseguimos? Aquí. Prínate, tengo. Ah, es normal. Ok, el personaje que tienes. David, más o menos. Bien. ¿Ya está listo? Andale, vamos a ver. Eso, eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Visita la tienda de intercambio. Ok. 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 al señor que quiere regresar nada lo siento todo si esto ahí lo dejamos qué onda black cuéntalo hoy porque te veo de bolsito que puedo y eso está disfrazado de bot sigue por el job leader good luck bueno vamos a ver qué hacemos vamos a sacar una poderosísima win estabas haciendo maldad de seguro por eso estabas andas con el disfraz del box y que el templario mítico porque creo que es el templario allá el templario es que es el templario el templario Gracias. Y hay uno ahí. Dale, dale, dale. No puedes. No, es la Farway, la Farway. Ah, voy, voy, voy. Si la queréis. Eh, no, pero te la puedo dejar ahí. Aquí te la dejé, güey. Te estira, chavos, pássaro. Por acá, dejate un chocomil. O ese era tuyo. Ese era mío, güey. Ahí te la dejé, güey. Ah, bueno. Ahí te dejé la armita, güey. No quiero, no quiero que andes eliminando con esa arma ahí toda humilde. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Jui! El otro Sánchez. Eres malo, güey. Eres malo con los piste, digo. ¡Je, je, 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 je! ¡Uleros, Dilo! Eres malo con los piste, güey. A ver si ahora sal... A ver si ahora ganamos, güey. Porque siempre andamos perdiendo, pues. Y eso fue para allá. Puts. Engage the enemy. Enemy down. The safe zone is collapsing. Engage the enemies. Enemy down. No se metan con sojague. Porque los hacemos puré a todos. ¡Vamos! Hacen esa delega, por favor, señor. ¡Vamos a la mejor, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la mejor, güey! 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 ¡Airdrop! ¡Oh, está metido!